Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, yo soy Julio Leiton y sean bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les voy a dar unos tips de cómo pueden ustedes mejorar sus piñatas de tambor, cómo pueden ustedes lograr que su piñata de tambor no se hunda, porque es algo que nos mortifica a todos, ¿saben? Pero bueno, lo que vamos a hacer es que si tú ya hiciste tu piñata de tambor y te quedó hundida, lo que vas a hacer es tomar unas bolas de papel periódico con un poquito, poquito de engrudo, ¿no? Mucho, poquito, muy poquito. Y vamos a comenzar a nivelar la parte que quedó hundida, ¿saben? De esta forma. Una vez que ya hicimos eso con más periódico y esta vez sí mojado en engrudo, vamos a comenzar a forrar nuestra piñata de esta forma. Ya saben que esto es muy importante para que nuestra piñata quede estable y quede rígida, con esa rigidez que caracteriza a las piñatas, ¿saben? Bueno, una vez que ya hicimos esto, vamos a checar que nos quede plana, que nos quede plana. No queremos que nos quede saltada, boluda, con chipotes hacia afuera, ni que nos quede hundida. Esto le va a dar un mejor acabado a nuestra piñata si les queda completamente plana. Para el segundo tip, vamos a ver nuestro cartón, si tiene algunas líneas como estas que contribuyen a que nuestra piñata se hunda. Y si tu cartón tiene estas líneas, pues obviamente vas a tomar un pedazo de cartón y vamos a recortar algunas tiras de cartón y vamos a hacerlas pequeñas de esta forma. Una vez que ya hicimos eso, vamos a ponerle silicón caliente y vamos a pegarlas de esta manera. Esto va a hacer que nuestra piñata quede más rígida y no se vaya a hundir al momento de pegarlas. Yo nada más voy a pegar cinco partecitas, pero si ustedes tienen una piñata más grande, pues obviamente van a ponerle más tiras. Nos va a quedar de esta forma. También vamos a pegar algunos cuadritos en la parte de arriba para que no nos vaya a quedar hundido de un lado y del otro lado nos quede liso, ¿saben? Para que quede bonito. Ahora en las uniones, ¿saben? Vamos a tomar dos cuadritos de cartón y lo vamos a doblar a la mitad. Una vez que ya hicimos esto, pues lo vamos a pegar con silicón. Y, oigan, no tiene que ser precisamente dos cuadritos, ¿saben? Pueden hacer una tira larguita y les va a quedar de esta forma al momento de pegarlos. Una vez que ya hicimos esto, pues vamos a pegar la parte de arriba, la tapa, con nuestra pistola de silicón y les quedará de esta forma. Aquí ya nada más tienen que pegarle periódico con el grudo para que les quede firme. En el siguiente tip lo que vamos a hacer, obviamente, es empatar las partes que nos quedaron separadas, como esta. Y vamos a identificar todas las que nos quedaron así. Una vez que ya hicimos esto, lo que vamos a hacer es tomar dos pedazos de cartones. Estos cartones los quitamos de los laterales que nos sobraron porque tienen la misma medida y lo que queremos es que, pues, una tapa, este, soporte a la otra, ¿saben? Y no se vayan a hundir. Vamos a identificar las partes donde creamos que se va a hundir la piñata y, pues, bueno, aquí como pueden ver yo tengo dos líneas de dobleces, entonces yo creo que ahí corre riesgo de que se hunda. Lo vamos a pegar con nuestra pistola de silicón de esta forma y también identifique otra partecita que consideraba podría hundirse. Como les mencionaba, los cuadritos, perdón, las líneas, las marcas de dobleces hacen que tu piñata se hunda. Entonces vamos a colocar la tapa y una vez que colocamos la tapa tenemos que ser muy cuidadosos y fijarnos de que los cartoncitos que metimos en la parte de en medio queden derechos porque si se nos van de lado, pues, ya no nos van a funcionar, se va a hundir la piñata. Y como pueden ver, aquí ya empapelé mi piñata, ya está seca y miren cómo nos quedó, nos quedó, no se nos hundió, nos quedó chueca, entonces está muy padre ese efecto. Tiene las líneas y las marcas de dobleces, pero no se hundió, sí quedó y conseguimos el efecto que queríamos lograr. Oigan, una vez que ya hicimos esto, a esta piñata le vamos a quitar el cartón que tiene en medio para que nos quede, los dulces puedan entrar perfectamente, ¿saben? Otro tip que les puedo dar es que cuando ustedes vayan a secar sus piñatas, no las pongan directamente al sol porque eso también hace que sus piñatas se hundan. Y bueno, eso ha sido todo por este video, espero esos clips les funcionen y nos estamos viendo en el próximo video. Los invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones. Nos vemos, adiós.